Todos teníamos otro espíritu, pero la misma sociedad, de enfrentarte a una enfermedad, de ver que aquello se iba corriendo mucho, de que cuando dijeron un confinamiento la sociedad lo cogió bien, también este confinamiento, pero ahora nosotros estamos que seguimos trabajando igual, que seguimos con los mismos criterios de confinamiento, con la misma sobrecarga de trabajo físico, pero además una sobrecarga psicológica que es brutal, porque no dejamos de ver las consecuencias de esta enfermedad, no las dejamos de ver en ningún momento, y hemos visto que el perfil del paciente de la primera ola era diferente a lo que veíamos en el verano, los pocos, pocos, porque la incidencia bajó bastante, pero sí que veíamos un paciente más joven y más crítico, en el cual aplicábamos terapias que en la primera oleada, en mi caso, vimos menos, entonces es una sobrecarga brutal, y ahora mismo tenemos un perfil de paciente crítico, complejo, muy complejo, en el cual necesitas estar al 200%, pero estamos muy cansados.